¡Qué heridísimos amigos! ¿Cómo están? Aquí estamos supervisando a la gente que está desde su casa. Vamos a ver. Uno, dos, tres y cuatro, cinco. Ustedes se dirán, ¿y qué está haciendo con esta caballera tan prominente? ¿Qué le está pasando a Sansón? El trabajo ardo después de una cuarentena de 476 días. ¿Huele a shampoo? ¡Qué rico! ¿Huelanme shampoo? Yo sé que muchos hemos tenido antojos en estas cuarentenas de querer comer algo, que si su carne asada, que si sus tacos, que si su pizza. Entonces hoy decidimos hacer, pues la masa desde cero, de cómo hacer unas pizzas caseras. A ver cómo nos salen. Yo siempre que hago algo termino haciendo un cagadal. Podría hacer el chef cagadales para ustedes. Mientras tanto vamos a proceder a hacer las pizzas caseras con el chef cagadales. ¡Comenzamos! ¡Begin! Así que fundamentalmente ya montamos aquí nuestro set. Y lo que necesitamos primero es lavarnos nuestras manos, desinfectarnos. Porque ya saben que todo lo que está pasando en el mundo en estos momentos es porque hemos ido bien marranos para cochanchos y no nos lavamos nuestras manos como debe de ser. Así que, bien desinfectadas. Vamos a proceder a decirles los ingredientes para hacer esta pizza. A esta pizza que le llamaremos la pizza de Don Cangrejo. Espero les guste y los ingredientes son estos. Vamos a necesitar harina de trigo. De todos ustedes se lo encuentran en cualquier supermercado. Harina. Después necesitamos aceite de oliva extra virgen. Como yo y como muchos de que están viendo este video. Extra virgen. Necesitamos sal. Vamos a necesitar también lo que viene siendo polvo para hornear. Ok. Muy importante también agua. Pero sobre todo cerveza. Ustedes van a decir, pero para qué necesitamos cerveza. Porque para todo en esta vía necesitamos cerveza. No cuestionen mis instrucciones. Necesita cerveza. Vamos a juntar todos los elementos y vamos a hacer una masa como este tipo. Por la magia de la edición. Ya la tenemos aquí hecha. A empezar a estirar. Esto lo hacemos con los ingredientes que les dije anteriormente. Los mezclamos todos. Y nos va a salir una masa como esto. Ahora vamos a empezar a aplanar esto. Y pues a proceder a utilizar el rodillo. Pásame el rodillo. ¿Cómo que no hay rodillo? Entonces con qué vamos a aplanar esto. ¡Ah! Llega. Se lo dije. La cerveza es fundamental para todo. Vamos a proceder a echar un tantito ahí de harina. Muy bien. Para que no se pegue la masa. Y pues podamos estirarla de buena manera. Entonces vamos a proceder a estirar. Ya saben que ustedes pueden venir y decirme aquí. Miren, se hace de esta manera. Porque yo pues la hago así. La hago allá. Ustedes son expertos. Yo simplemente soy una persona que quiere subsistir. Y comerse una pizza. Si ustedes pueden hacer la receta, pues háganla. Y si no, pues diviértanse oyéndome hablar tonteras aquí. Ahora vamos a proceder a estirarla. Muy bien. Aquí estamos con nuestro rodillo. Bien estirada. Y aquí ya casi estamos terminando. La masa pues ahí nos quedó bonita ya. Miren, a ver una pizza. Una pizza formal. Ahora lo que vamos a proceder es a un Pyrex que tengan ustedes ahí. Se va a lubricar de manera correcta. Aquí es donde viene lo más complicado de este proceso. Que es tratar de que la pizza no se nos vaya a hacer mierda. Como eventualmente me puede pasar. Si me pasa, ustedes me disculpan. De todo modo lo voy a dejar grabado. Pase lo que pase. Yo lo que hago es que me la echo aquí. Para que la masa no se me haga tan culera. Así que ya cuando los tenemos listos. Para montarlo, lo ponemos. ¡Epa, Lucho! Muy bien, tío. Pues no le pida muchas peras al Olmo. Pero al menos aquí le vamos a hacer uno. Una pequeña reconstrucción. Pero para eso no se agüiten. Porque nos sobró un poquito ahí. Entonces por eso es que está bueno que te sobran tu pedacito ahí. Para poderle llenar ahí. Miren, ahí es la cirugía plástica. Que le dicen, le vamos a hacer. Y aquí también otros un poquito. Porque no nos gusta que nos quede así fey, hombre. Ahí está bien. Vamos a utilizar queso. Queso cheddar. No, ¿cómo se llama este queso, Muncho? Se llama... Sí, cheddar. Queso cheddar. Que es otra presentación de este. Es queso mozzarella. Mozzarella, amigo, mami. Y este es este... Pepperoni. Porque la vamos a hacer de pepperoni. Y la salsa. Y la mayoría de pizzas llevan verduras. Pero nosotros no hemos salido a hacer las compras en esta semana. Entonces no pudimos comprar verduras. Así que si alguien tiene un camión de verduras. O pasa aquí por mi casa. Por favor, necesito que me toque la puerta y me diga. ¡La verdura! Muchos dicen que cuál es lo que lleva primero. ¿Qué es lo que lleva después? Para mí lo primero que lleva es la salsa. Entonces, este... Ya una vez en mi Instagram hice esto y me salió un cagazo. Entonces aquí vamos a dejar... ¡Upa, pa, pa! Así me llega. Bien. Pero es que saben que lo que pasa es que yo soy... Yo no soy chef. Para empezar, ¿verdad? Esta receta, ¿saben por qué la estoy haciendo yo? Porque yo soy un ser humano. No soy chef. No soy cocinero. Cocino de la mierda. Entonces, estoy tratando de que también pues... Pasemos un paso... Un rato ameno ahí por ahí. Este... Y ustedes que están ahí y que nunca han cocinado así como yo. Pues, se den su chance para probar a ver cómo nos salen las cosas. Vamos a proceder a aplicar el queso. La verdad que este es de los momentos más fantásticos que existe. La pizza iba a llevar queso, muchachos. Es que qué belleza. A mí me gusta cómo se ve la pizza. Cómo está desarrollándose. El proceso se ve riquísimo, amigo. Ahora aquí, miren así. ¡Pan! ¡Pan! Primero vamos a proceder a ponerle el jamoncito. Jamoncito. Muy bien. Aunque para mi parecer se ve buena. Dejen ahí sus likes, sus comentarios. Un me encanta, un me divierte. Lo que ustedes quieran. ¡Uh! Ahí está. Ahí está. Ya quedó nuestra pizza. A ver qué tal el veredicto final lo dirá el público. Así que la vamos a proceder a meter al fuego. A ver qué pasa. La pizza ahí metida. Ya tiene un calientito el horno. Esperando que funcione. A no sé cuántos grados. A 105 Fahrenheit. Bueno, queridísimos muchachos, aquí está la pizza de Don Cangreja. Ya me quité las razas porque ya me lo estaban molestando por ahí. Pero espero que les haya gustado. Aquí abajo les voy a dejar los ingredientes que utilizamos. Es una pizza promedio entre 30 a 35 quetzales. Un aproximadamente entre 5 o 6 dólares. Espero les guste. Es un concepto nuevo. Haciendo cocina. Ya saben que yo siempre hago un regadero y un cagales. Espero les haya gustado este video. Y pues, si les gustó, compartan, comenten. Si les divirtió por un momento. Y sigan apoyando el contenido. Así que nos vemos hasta la próxima con una nueva receta. ¡Mamma mía! ¡Mamma mía!